Hola, por favor. Necesito un móvil, policía. ¿En qué departamento? Aquí en la plaza. En la plaza Verastán. ¿Plaza Verastán? ¿Qué sucede, señora? Mi marido me está acusando. Es una pelimetrán. ¿Cómo viste usted, señora? Estoy con un bufón blanco allí. Señora, ¿y este sujeto cómo viste? Está con una remera. La reina está caminando, está con mis hijos. No me cortes, no me cortes. No me cortes, no me cortes, se querió el cuerpo policial. Estoy llegando, policía. Señora, agárrese ya. Sí, estoy llegando. No me cortes, no me cortes. Sí, estoy llegando. No me cortes. Gracias por ver el video.